Ayer ha sido remitida la observación, las observaciones que hace el gobernador a esta ley. En otras palabras, el gobernador no ha querido promulgarla, ha hecho observaciones, básicamente argumentando que esta es una reserva natural y que es competencia nacional. El asambleísta de la bancada de camino al cambio Mauricio Lea Plaza, manifestó que el gobernador decidió devolver la Ley Departamental de Recuperación y Preservación de Sama y Prevención contra Incendios con varias observaciones. Quiero aclarar muy bien que la ley ha respetado exactamente el marco institucional que existe establecido en la reserva. No estamos quitándole competencias al CERNAP, sino lo que estamos haciendo es coadyuvar en otros ámbitos a la recuperación justamente de la cordillera de Sama. Pero además, también la gobernación tiene un conjunto de competencias para lo que son la recuperación de las fuentes de agua, lo que es la prevención de riesgos y otros elementos que están reconocidos en el artículo 18 del Estatuto Autonómico Departamental. El documento será sometido a un análisis el día de mañana y allí el Pleno tomará una decisión si devuelve las observaciones o procede a la promulgación de dicha normativa. Es un desastre natural en el que no podemos someterlo a fricciones políticas. O sea, realmente me llama mucho la atención que la primera autoridad del departamento entre en este tipo de rencillas que lo único que hacen es perjudicar a los pobladores de la zona de la cordillera de Sama. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!